Oye Hector Culeo Dime Sabes que puta Pensando bien weón Estaba analizando el problema Y dejando Haciendo hipótesis weón Ya Descubrí que dentro de todos los casos posibles Gracias a los estudios de la estadística A usted gusta el pico weón Ehhh Ehhh Mmm Y Se puede saber de donde salió ese estudio De la universidad de tu hermana Mmm Mi hermana Ay que chucha Ehhh Sale culeo mi hermana no tiene nada que quiero weón Aparte no tengo hermana Conchero mare Igual po weón si pude la universidad de tu hermana po weón Osea Eh no mi hermana tu hermana En general Claro po weón Ah No creo weón Un saludo Pero Of Osea 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 Gracias.